Hola que tal a todos, yo soy José Flores y el día de hoy voy a platicarles con respecto a Debian por eso es que tengo la página aquí abierta, porque con base en mi experiencia pues bueno es lo que más he usado, es bueno o es malo, pues ahorita se los voy a comentar porque precisamente a mi me ha gustado mucho utilizar Debian desde mucho tiempo atrás yo comencé, les cuento un poquito de mi historia, yo comencé utilizando Genio Linux por un profesor en el instituto tecnológico, porque precisamente nos pedía hacer un proyecto con respecto a sitios web y con base de datos, entonces él nos recomendaba una distribución que parece que estaba muy de moda, me parece que alguien de mis compañeros de años atrás la estaba utilizando precisamente para este tipo de proyectos y les gustó a muchos profesores que lo aplicaron, esta distribución es Canopix, no sé cómo se pronuncia pero empieza así como Canopix, es una K-N-O-P-I-X, el creador es una persona de Alemania que se llama Klaus Canoper y pues bueno, creo esta distribución, esta distribución pues si es muy buena yo comencé con ella precisamente por recomendación, yo no sabía nada acerca de Genio Linux ni nada de eso a lo mucho que sabía era por las cuestiones de que en la televisión abierta aquí en México pasaba un tipo de trucos y la Universidad Nacional Autónoma de México participaba en esta televisora la cual había un chavo, que bueno ahorita ya es adulto, todavía sigue haciendo videos él presentaba algunas cuestiones con distribuciones, programas, sistemas operativos, redes, muchísimas cosas muchos trucos, entonces yo en su momento ya conocía acerca de ello de bueno, había escuchado de Linux y que un sistema operativo diferente a Windows y todo eso pero en el Instituto Tecnológico pues lo conocí más y más porque pues lo empecé a utilizar con Canopix entonces Canopix es una distribución que todavía sigue, todavía continúa obviamente va a pasos muy lentos, versiones muy lentas, pero pues aún así es muy concurrida es una derivada directa de Debian, lo cual lo hace que yo conozca más acerca de la terminal entonces en su momento era la versión 5.1 y pues a través de ella empecé a conocer el sistema operativo bueno todos los sistemas operativos basados en Genio Linux a principio pues ahí en esa distribución por el CD que te descargabas tenía aproximadamente unas 10.000 aplicaciones entre lenguajes de programación, algunos programas y todo eso y la versión de DVD que también me gustó muchísimo traía lenguajes de programación, bases de datos y todo lo podías correr en el modo live algunas no, pero al instalarlo pues si se instalaba toda la paquetería y todas las librerías que estaban algunas cosas si las tenías que instalar pero pues estaba muy bien, de hecho tenía KDE por defecto si ahí lo buscan en DistroWatch venía por defecto precisamente y yo ahí conocí todo eso, de hecho me metí a la página de Canopix ahí dice el creador y todo eso y me llamaba mucho la atención que decía derivada de Debian muchos años después, como unos 2, 3 años empecé a utilizar Ubuntu y Mandrake que después en ese proceso estaba Mandriva se había hecho Mandriva ¿qué era lo que pasaba con esto? que bueno, yo aprendí a utilizar Mandriva que es una derivada, vamos a ponerla así una derivada de Fedora y también combinación de Centos que son provenientes de Red Hat y la aprendí porque yo pagué un curso en Argentina hace muchos años más o menos como en 2007 y era en línea entonces ya me dieron mi reconocimiento y todo eso si ustedes ubican a Ariel Corategui Coralegui sigue saliendo, de hecho aquí en la televisión mexicana dando tips de tecnología aunque es argentino pues el fondo es escuela y ahí empecé a utilizar lo que es esta distribución que era un poquito diferente por los comandos yo en Canopix estaba muy acostumbrado al APT para instalar y el DPKG y aquí en Mandriva pues era el JUM todo lo que tiene Red Hat y los paquetes que vienen de Red Hat que son los RPM a diferencia de Debian que eran los .deb obviamente había el conversor que se llama Alien pero pues casi no se utilizaba Ubuntu también lo conocí a la par y me gustó mucho más inclusive yo tengo un CD o dos CDs de Ubuntu que tú lo pedías y te llegaba a tu casa y pues bueno ahí lo empecé a utilizar me gustó más Ubuntu por la simplicidad y porque tenía más soporte precisamente yo tuve internet en esa época y pues te podías descargar todo tenía una máquina una computadora con una tarjeta NVIDIA entonces te lo descargaba en automático cuando prendías la máquina te salía el logotipo de NVIDIA en la pantalla completa y ya después te cargaba la pantalla de login de Ubuntu entonces me acostumbré mucho yo dije pues esto es lo que necesito con esa me quedé y lo empecé a utilizar de esa manera investigando un poco pues uno se da cuenta de que hay mucho más distribuciones probé alrededor de 60 distribuciones que de hecho las documenté en mi blog que ahorita no está disponible ya después les platico de ello pero pues muchos se iban a un árbol genealógico precisamente de las distribuciones hasta llegar a la raíz ¿por qué? porque yo quería aprender precisamente la raíz de todo porque me llamaba la atención saber por qué Ubuntu había salido de Debian y por qué Debian era tan poco conocido más que Ubuntu, que Canopix, que Mandriba, que Fedora si era una como distribución padre entonces me acerqué directamente a ver todo lo relacionado a Debian había mucha documentación de hecho en los puestos de revista había muchas revistas y te ofrecían creo en su momento yo llegué a ver una revista con Debian y tres CDs o tres DVDs que daban y que en ese momento se distribuían entonces estaba muy muy práctico la verdad me metí tanto que cuando compré mi primer computadora más o menos en 2009 mi primer computadora portátil a la par me descargué Debian inclusive hago aquí un paréntesis esa computadora era una Acer Aspyr 55 no sé qué venía con Linspear era una distribución que venía en línea de comandos si la actualizabas le podías instalar un entorno gráfico me parece que es una distribución de paga pero no recuerdo con qué fines pero ahí si la buscan precisamente venía en las Acer en algunos modelos entonces mi computadora me salió más económica como unos dos mil tres mil pesos más económica que si tuviera Windows en ese momento que era el siete que estaba saliendo de moda entonces pues si era era mucho mejor tenerla sin sistema operativo entonces me bajé Debian y en ese momento había salido de hecho el 14 de febrero la versión 5 de Debian lo que hice fue dejar toda la noche descargando los 5 DVDs porque Debian 5 ocupaba 5 DVDs era el de instalación y 4 de paquetes o sea todos los paquetes que tenía la distribución oficial obviamente sin contar repositorios de terceros o sea los repositorios oficiales y ahorita vamos con eso porque también es muy importante saber cómo diferenciar ese tipo de sistemas ¿no? y para qué servían entonces yo sin saber los descargué yo creí que era necesario yo decía ¿por qué Ubuntu es un DVD y solamente pesa un Giga 200 un Giga 400 más o menos en ese entonces y Debian tiene 5 ha de ser mejor porque tiene más paquetes y todo eso pero obviamente no los utilizas todos o sea si tú tienes una computadora con Windows no te vas a instalar a lo mejor no eres diseñador gráfico y no te vas a instalar todo toda la paquetería de Adobe toda la paquetería de Acrobat este etcétera ¿no? inclusive si si tienes Corel Draw este cualquier paquetería no te la vas a instalar ni siquiera AutoCAD o sea como para qué si no la vas a utilizar entonces yo los descargué todos instalé Debian me costó muchísimo y estaba enojado porque mi inalámbrica no funcionaba mi cableado sí y dije bueno ya mejor me arriesgo y a lo mejor en las actualizaciones ya en internet vendrá algún truco así lo dejé empecé a conocer Debian inclusive compilé el kernel para esa versión para activar mi red inalámbrica lo cual me resultó muy bien de hecho hasta lo personalicé el kernel y resultaba mejor porque se calentaba mi computadora traía también una tarjeta ATI Radeon y se calentaba muchísimo ya después los controladores los seleccioné se instalaron con todos los controladores funcionaba al 100 muy muy padre todo ahora todo esto que les comento casi la mayoría de las distribuciones que probé estaban basadas en Fedora en Centos este y por qué me decidí por Debian pues resulta que con el paso del tiempo yo quería conocer precisamente cómo funcionaba todo el sistema operativo porque veía que era la raíz inclusive ya sabía que Red Hat era la raíz de Centos de Fedora y había una pelea ahí de que Fedora era mejor porque todo se basaba todo lo de Red Hat que era de paga se basaba en Fedora y también de Centos y todo eso que bueno ya los que sabrán pues sabrán que los dos sistemas pues funcionaban para lo mismo inclusive Centos pues era mejor para servidores y y Fedora para escritorio inclusive ya ahorita Fedora se llama así Fedora Workstation precisamente porque es un poco mejor por los paquetes que trae para que tú te pongas tu entorno pero bueno también sirve como para pruebas de servidor que ahorita ya por lo que han cambiado de Red Hat pues ya funciona para ese tipo entonces este precisamente todo lo que yo he sabido de Debian me he quedado con ello he encontrado precisamente aquí como dice la comunidad este la filosofía pues hay que leerla pero no hay que apegarse tanto a ella porque aunque Debian aquí en en su apartado de por qué elegir Debian aparece que es un es software libre sí aquí recuerden que free es una ambigüedad tanto libre como gratuito entonces se confunde mucho tiene paquetería de repente privada que bueno ahorita ya saben también que Microsoft mete ha metido mano pero tiene de terceros y obviamente los terceros cobran inclusive hay paquetes o programas que son de terceros que te lo dan gratis pero limitado y completo ya cuando pagas entonces bueno todo aquí hasta para otros sistemas que digan que es gratuito como Triskel y todo eso pues bueno quizás se les pase hasta una librería y no se dan cuenta y todo eso pero bueno eso ya es tema de otra edad es para discutir para otra ocasión entonces pues bueno aquí yo encontré precisamente pues mucho soporte inclusive mucho software venía precisamente compatible tanto para Ubuntu y para Debian lo cual se me hacía muy bien yo me cambié a Debian porque Ubuntu me parece que a partir de la versión 10.10 y la 11.04 empezaron a meter lo que es Genome Shield y después Unity que empezó a ser muy muy pesado entonces la verdad es que por esa flexibilidad pues yo me yo me acomodé mejor con Genome 2 o Genome como le quieran llamar para tener más rendimiento y poder hacer mis trabajos en este caso pues yo lo utilizaba para trabajos de escuela y para uno que algún otro proyecto uno que otro proyecto de mi trabajo porque yo era así como que medio administrador de base de datos medio desarrollador daba soporte y pues la verdad es que no necesitaba Windows para hacer mis reportes utilizaba OpenOffice y en ese entonces antes de que fuera LibreOffice hace un par de años y pues no me causaba ningún problema inclusive ahí terminé en OpenOffice o en LibreOffice ya no me acuerdo cuál de las dos versiones salió en ese momento bueno LibreOffice y salió en ese momento terminé mi proyecto de titulación y todo y la verdad es que muy bien todo precisamente funcionó o sea al final te piden un PDF el cual pues funcionaba a la perfección o sea muchos se tardaban que en convertir el PDF en su Office 2007-2010 tenías que instalar un complemento etcétera pero bueno a lo largo del tiempo ya cuando me titulé pues empecé a adentrarme a lo de los servidores utilizaba Debian inclusive Ubuntu también lo llegué a utilizar pero Debian se me hizo más estable ¿por qué? porque Ubuntu a pesar de que es estable en las versiones que son también para servidores o la de escritorio si tú lo conviertes a servidor nada más quitándole el entorno gráfico pues te resulta un buen sistema operativo flexible y todo a mí me sorprendía porque Debian cuando lo instalas de manera minimalista pues en ese entonces pesaba como 35-40 megas y con todo y SSH ahorita ya pesa como 50 megas con todo y SSH para conectarte remotamente pero bueno ya instalándole Apache MySQL PHP lo que yo más utilizaba para proyectos pues ya este si te consumía de todos modos menos y ya era más rendidor estaba más optimizado precisamente para todo eso entonces la verdad es que me gustó muchísimo he encontrado mucha paquetería muchísima documentación con respecto a programas en Debian con a diferencia de otros quizá porque también no me he adentrado mucho a Fedora ni a Red Hat aunque si los he estudiado si sé que hay paquetes hay hasta paneles por ejemplo un panel de control de hosting para CentOS que te lo puedes bajar y ya te lo instala todo o sea no tienes que recurrir a un tercero hay paneles de control para Fedora CentOS Debian Ubuntu lo que sea ya prácticamente todos son los mismos ya nada más se basan en que en cómo se llaman sus dependencias las últimas librerías que tienen etcétera y lo hacen ¿sí? ¿por qué? porque ya no quieren dejar a ningún usuario fuera antes se utilizaba mucho los binarios es decir los programas que te tenías que compilar Apache y después PHP y después hacer una unión de activar un complemento de PHP dentro de Apache para que funcionara más la librería de MySQL o MySQLi y ya este te la activabas ahorita ya es más generalizado precisamente por la conversión de los paquetes y porque el árbol de los archivos del sistema pues son muy similares muy similares ¿por qué? porque como les comento en Red Hat si tienen otra estructura y en Debian otra pero pues de repente se crean enlaces simbólicos y ya se genera precisamente un enlace para que se utilicen esos paquetes yo utilizo mucho Debian me acostumbré muchísimo a utilizar apt-get apt-get que ahorita ya se cambió pero precisamente fue mucho más flexible entonces aquí por ejemplo te encuentras muchísimo soporte canales oficiales tips de seguridad inclusive por ejemplo aquí en Docker que yo lo utilizo mucho también te encuentras pues toda la rama oficial de las distribuciones y derivadas ¿no? por ejemplo bueno aquí lo voy a hacer más grande inclusive esta yo ya la conocía como distribución NeuroDebian hay una que se llama Edu EduDebian también y EduBuntu hay muchísimos paquetes inclusive por ejemplo la la aplicación más minimalista de Debian pues se llama Alpine y esta de Alpine pues es una distribución muy muy pequeña o sea oficialmente pesa 5 megas ¿sí? esta es una derivada de Debian si aquí nos vamos precisamente a la documentación me parece que aquí está no mejor vamos a buscarlo así Alpine OS aquí está de hecho dice aquí que es una distribución pequeña simple y segura una distribución orientada a la seguridad y al minimalismo ¿sí? de las distribuciones de GenioLinux porque tiene de hecho Busebox ¿no? que es una una terminal que ahí trae algunas cosas como bueno los comandos copiar mover crear carpetas todo eso bueno aquí ya no menciona nada de Debian pero si bueno si me equivoco pues ahí me corrigen ahorita ya no dice que es dependiente de Debian pero sí antes sí habían sacado una hace un par de años que era derivada de Debian han sacado muchas pero esta es la más minimalista ¿no? entonces inclusive para las imágenes en Docker hay algunas que vienen con Alpine pero me he metido y cuando actualizas algún repositorio utilizas apt o apt-get ¿sí? inclusive utilizas paquetería de .dev ¿sí? para poder hacer instalación porque esta tiene Pac-Man si me parece que sí tiene el instalador Pac-Man por defecto entonces hay muchísimos ¿no? por ejemplo de videos que les voy a presentar después por ejemplo aquí está un panel de control que está muy padre que se llama Vesta-CP un panel para hosting está precisamente para utilizarse en estas distribuciones ¿no? de hecho aquí viene puedes utilizarlo en Red Hat 5 en el 6 en el 7 al igual que las versiones de CentOS porque son similares Debian la 7.8.9 no se han actualizado a la 10 inclusive esta actualización o bueno las últimas actualizaciones de este panel de control fueron en enero apenas según aquí estaba viendo ¿sí? enero de este año y está la versión de Ubuntu aquí no lo han actualizado mucho pero bueno ya después hablaremos de esto por ejemplo yo utilizo otro panel que se llama Webmin que es una interfaz de administración de servidores y lo que ves aquí precisamente es los paquetes RPM o sea los Red Hat Package Manager el Debian Package ¿no? que deberían de decir aquí Dev Debian Package bueno no nada más es punto de Debian Package los oficiales del TAR los binarios pero bueno te encuentras aquí precisamente los dos derivados de los sistemas operativos por ejemplo Slackware no entra aquí porque bajándote el TAR lo puedes hacer ¿no? por ejemplo está igual el WAMP que es una una paquetería para instalarte Apache HP, HP, MySQL obviamente otras librerías que tiene ahí pero es un binario me parece que el paquete que estaba saliendo era para Red Hat era un RPM pero ya no sacaron para Dev algunos están peleados otros los puedes convertir etc pero hay mucha compatibilidad Debian a mi me ha resultado bien a diferencia de CentOS que si lo llegué a utilizar muy poco o sea no es que no le quiera dar la oportunidad o o decir es que este no lo utilicen no utilicen CentOS porque Debian está mejor pues sí pero en qué me baso si yo no lo utilicé mucho o muchos años sí porque a lo mejor lo utilizaría unos un par de meses y eso porque venían mejoras inclusive CentOS yo a mi parecer por ejemplo cuando salía una versión de sistema operativo yo decía inmediatamente hay que emigrar porque si no ya estás obsoleto y no aquí en GenioLinux es al revés o sea Red Hat va muy lento en sus versiones que ahorita ya avanzó mucho o sea hace un año salió la versión 8 si no mal recuerdo de Red Hat y ahorita ya está la release de la 9 que ahorita ha avanzado mucho yo me acuerdo que hace 11 años 12 11 o 14 años un equipo de telefonía utilizaba Red Hat 4 y ya estaba la 5 o la 6 y yo decía oye ¿por qué no lo actualizan? pero si te pones a pensar es porque la estabilidad está en que los paquetes están compilados de una manera que que te resulta más cómodo más atractivo y que sabes que no van a fallar que el siguiente que la siguiente actualización de esa librería o paquetería nada más va a causar estabilidad y seguridad porque a lo mejor le parcharon algún algún código que estaba haciendo un uso un mal uso en el procesador en la memoria conflicto con otro programa y listo pero es esa estabilidad o sea van de esa manera muy lenta no es coincidencia de que ahorita salga Windows 11 y Debian 11 porque no es este la realidad o sea Debian si lo ven trata de sacar sus versiones cada dos años cuando antes tardaba 5 entre 5 o 3 años en sacarla entonces imagínense desde el desde el 94 que se creó Debian hasta 2022 que es ahorita sacar 11 versiones más la de testing más la de desarrollo que tienen que sería Debian SIT y Debian me parece que se llama Unestable Inestable que de hecho la tienen ahí o Experimental que le llaman entonces son 13 versiones las que tiene ahorita siempre dos van a ser concurrentes porque la SIT va a ser la 12 próximamente más o menos en un año y cacho o dos y bueno esa estabilidad es lo que te da Ubuntu por ejemplo en escritorio es cada 6 meses cada 6 meses cada 6 meses en marzo y en septiembre sacan nuevas nuevas versiones pero esas de escritorio pues se basan en la experiencia de los usuarios que causa error que esto y que el otro de aquí a lo que lo parchan pues se tardan un buen rato por eso es un soporte que no dura más de un año en cada distribución pero la de servidor o bueno la de escritorio que es LTS que es Long Time Support te dura hasta 5 años ¿por qué? porque va a haber estabilidad inclusive si tú te vas a a esta parte de 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 Docker precisamente pues te vas a encontrar con que las Ubuntu lo encuentras precisamente en en versiones este viejitas ¿no? inclusive aquí voy a poner el tag ¿no? Ubuntu y según yo estaba desde la 16 todavía ¿no? vamos a ver sí ah desde la 14 todavía tiene soporte o sea si tú tenías un servidor con esa versión o que a tu programa o a tu software soportaba esa versión todavía la puedes tener ¿qué es recomendable? obviamente ya no que de hecho la deberían de quitar y también la 16 sí ya las deberían de quitar ¿no? de hecho a la 16 ya se le pasó el tiempo de soporte ya serían 6 años en lugar de 5 pero pues todavía lo mantiene la 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 de soporte largo debería de ser la 18 y debería de terminar hasta 2024 entonces 23 perdón entonces así es como se 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 iría de esta de este tipo de versiones en Debian me gusta precisamente porque ya cuando se acaba pues se acaba ¿no? este y bueno me voy a basar en en Docker van a decir es que no es lo mismo porque Docker es son contenedores y todo eso sí pero el soporte que se le da es este mucho mayor la estabilidad inclusive ahorita se han fijado mucho la comunidad de Debian porque antes yo pasaba de las 5 a las 6 sin problemas en servidores de las no yo empecé con servidores desde las 7 perdón de 5 a 6 en tu escritorio sin problemas ¿no? obviamente de repente se quitaban algunos programas y eso pero bueno de las 6 a las 7 sin problemas pero de las 7 a la 8 hubo un gran cambio que ya muchos paquetes no estaban y de plano te los quitaba o ya no los reconocí ya no te los actualizaba o venían sobre encimados entonces fue un cambio muy grande ahorita ya hay muchos tutoriales por ejemplo hay un panel de control que les mencionaba el otro día que se llama ISP Config también trae la transición de que si tienes Debian 9 o Debian 10 lo puedes migrar a Debian 11 pero tienes que quitar ciertas paqueterías tienes que hacer un movimiento muy manual de todo eso y la verdad pues para quien lo llegue a tener y que valga la pena pues que lo haga si no pues la verdad es que mejor formateate una máquina nueva y migra todo manualmente entonces así es como va la estabilidad de Debian pues a mi me ha resultado buena interesante me gusta mucho sobre todo porque como utilizo Docker y Kubernetes pues la estabilidad es precisamente eso cada que sale yo utilice Docker a partir de la versión 10 de Debian para pasarme a la 11 pues no hubo problemas porque la verdad es que es un paquete actualizo el sistema operativo se actualiza Docker o los repositorios de Docker te lo actualiza y listo tus repositores tus contenedores siguen igual de la misma manera no tienes muchas cosas si por ejemplo tienes IPTables UFW a mi me gusta utilizar UFW ya después les platico de eso pues se actualizan y no hay problema o sea siempre te tienes que fijar en la documentación por eso aquí es muy bueno leer precisamente todo lo que va a tener por ejemplo en la página hasta de DistroWatch que aquí la voy a abrir rápidamente pues te dice te da a veces los detalles de qué es lo que va a venir en la siguiente distribución y qué no por eso de repente te das cuenta ah va a venir con este paquete y todo eso aunque su blog oficial que aquí abajo están las noticias del proyecto ya te dice ah sabes qué pues ya salió la actualización de Debian 10 con el parche 12 de Debian 11 con el parche 3 o te dice qué es lo que va a venir por ejemplo aquí el release de vamos a ver precisamente 2021 cuando va a salir este Debian donde está entonces salió desde 2020 vamos a ver vamos a ver rápidamente no de hecho si es 2021 se me hace que yo no lo vi ah perdón aquí está 14 de agosto ya te dice sabes qué va a traer genoma 3.8 plasma 5.20 el X de 11 o sea estos son entornos de escritorio el nombre clave Bull Eyes que es tiro al blanco que es el personaje de Toy Story todo lo que va a tener todos los paquetes que van a venir con respecto a la distribución previa entonces ya te pones a pensar híjole si se actualizará mi Debian 10 que venía con PHP 7 creo que si venía con PHP 7.0 ¿con cuál va a venir? ah pues va a venir con 7.4 pues qué mejor o sea el parche 4 no pasa nada quizá va a haber algunas mejoras en algunas variables o cambios en algunas pero es la 7 entonces ah bueno ya mi MySQL o mi Postgres que tenía enlazado a mi base de datos con PHP y todo eso van a funcionar bien si no le tengo que hacer nada la versión de Zamba que es para compartir archivos MariaDB que me parece que en la versión 10 venía con la en la versión si en la versión 10 venía con la 10.1 si no mal recuerdo LibreOffice pues bueno nada más es una actualización creo venía con la 6 en la 10 que yo utilizo de hecho yo me descargo los paquetes yo los desinstalo yo me gusta más de la fuente oficial y así o sea te puedes dar cuenta de todo lo que hay y no nada más viene aquí aquí viene todas las notas de realización de esa distribución las imágenes de live o las imágenes instaladas los paquetes de firmware no incluidos que son non-free y ya eso es un repositorio aparte te lo puedes instalar inclusive aquí viene ¿no? cómo actualizar Debian o sea toda esta documentación hay que tomarla en cuenta ya cuando tú eres experto y dices bueno sí me quedaron sí sé que se puede actualizar Debian de Debian 10 a 11 o sea de Buster a BullEye a BullEyes creo es así algo similar como a Ice de Hielo puedes hacer la actualización pero si eres más experto sabrás cómo si tú eres un usuario principiante no le vas a entender porque aquí no viene cómo hacerlo ¿no? solamente la guía pero no te dice ah sí mira ponle apt disk upgrade force o menos menos f para forzar la actualización o a Debian 10 ponle los repositorios de Debian 11 haces un apt update y ya después te va a decir que se va a actualizar todos los paquetes ¿no? inclusive se pueden desinstalar algunos y te funciona Ubuntu ya no hace mucho eso si hay un comando de apt que es este upgrade distribution o distribution upgrade no recuerdo bien pero viene un comando precisamente para eso que es lo que te hace que te descarga los repositorios te los sustituyo por los de tu versión actual para la siguiente y te los actualiza entonces precisamente todo eso imagínate aquí viene que si tú quieres actualizar remotamente pues necesitas una conexión SSH y aquí viene que puede haber durante esa conexión porque a lo mejor y te desconecta porque SSH se va a actualizar obviamente y listo pero esa es la la comunidad ¿si? Ubuntu tiene un una wiki que es muy muy grande puedes encontrar hasta controladores cuestión de videojuegos gráficos lenguajes de programación todo 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 igual en Debian en Debian nada más lo único malo que es aunque yo sé que no soy de la vieja escuela es que viene todo el log del correo electrónico ¿si? que es la discusión que se lleva a través del correo electrónico reflejado en el en el blog entonces te tienes que leer todo el chorizote del blog encontrar la solución porque no es como como esta página muy famosa que ya se me olvidó Stack Overflow que hasta te aparece una palomita y te dice esta es la solución ¿no? o esta es la posible solución entonces viene muchísimo de ello te puedes contactar con los desarrolladores yo nunca lo he hecho la verdad es que yo me he dedicado más a la parte de la administración más que al desarrollo ¿no? inclusive pues aquí en México quien está llevando la administración actual de Debian es un mexicano con origen con padres de origen este ruso ¿no? de la unión soviética ¿no? de hecho se llama Warfran se me olvidó su otro su apellido él lleva precisamente la la batuta de una parte del proyecto de Debian ¿no? este entonces precisamente todo esto no digo que porque es mexicano sea bueno sino que él ya tenía muchísimo currículum ¿no? porque él junto con Federico Mena y este Miguel de Casa que si no los conocen pues son desarrolladores mexicanos que salieron de la UNAM incluido este cuate que les digo Warfran ellos desarrollaron lo que es Genome entonces que ya después se quedó con la comunidad ya no son actuales ahorita o apegados a ellos porque Miguel de Casa ya se ha dedicado a estar con Microsoft que era su punto inicial antes de que hiciera Genome precisamente para Unix o sea una versión gráfica sí una versión gráfica para el entorno de escritorio que después nació también KDE más o menos a la par de hecho KDE creo nació un poquito antes pero Miguel de Casa y Federico Mena pues empezaron con el proyecto de Genome entró este otro cuate y lo empezaron a desarrollar y todo eso entonces toda la estabilidad por eso también en un blog que también sigo que es la cueva del último dragón pues sí tiene razón porque Red Hat utiliza Genome en lugar de otras versiones como KDE o LXDE o todas esas porque prefieren la estabilidad este bueno ahí le mando un saludo a 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 precisamente por la estabilidad que tiene o sea ya son muchos años de que Genome es un entorno de escritorio y no nada más porque se ve bonito porque si tiene visualizaciones que si tú presionas la tecla de super o la que es el equivalente para todos la de windows pues te aparece todos los programas que hay disponibles y tú puedes tener una búsqueda obviamente porque está hecho con java se ven los efectos muy padres con javascript perdón entonces bueno y entre otros lenguajes se ve muy padre y todo eso KDE también es muy estable sin embargo se utiliza por ejemplo en FreeBSD o en VSD ya no me acuerdo pero si también OpenBSD me parece entonces la verdad es que son interfaces mucho más estables son más ligeras las demás por ejemplo el XDE que está muy padre el XQT Mate bueno no Mate es un poco más pesada que estas anteriores XFCE que son ligeras a mi me gusta mucho Openbox porque en el clic derecho traes todo pero para este tipo de cuestiones pues es lo más recomendable entonces yo uso Debian precisamente por esa parte me ha dado mucha estabilidad inclusive ahorita que tengo muchos servidores a cargo o la mayoría de ellos yo les pongo o propongo Debian ¿por qué no Red Hat es que no quieres pagar la licencia o qué no no es por eso Red Hat lo puedo utilizar o lo pudiera utilizar precisamente para eso pero no son mis entornos si estuviera en una empresa o si tuviera que darle soporte precisamente a un servidor de este tipo pues sí y si la empresa paga precisamente todo esto entonces pues hasta aquí les dejo parte de mi experiencia y el por qué utilizo Debian las razones por las que lo si lo utilizo y el por qué espero que les haya gustado y nos vemos la próxima